Sin duda, porque sabemos, no solo Rosario, toda la provincia está sufriendo, entre otras consecuencias, el aumento del transporte interurbano y otra serie de consideraciones que conocemos, está sufriendo el plan del gobierno de Miley con severísimas restricciones a los fondos que se envían a las provincias argentinas. Santa Fe no es la excepción, lamentablemente. En algunos lugares la cosa se puso muy caliente, como en Chubut, y en otros, bueno, hay soluciones posibles, alternativas, planteadas, por ejemplo, por un legislador, que en este caso es Carlos del Frade, hombre del Frente Amplio por la Soberanía, quien tiene la amabilidad de atendernos, Carlos, compañero en líderes periodísticas y legislador, por supuesto. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Abel, un gustazo hablar con vos, ¿cómo estás? Bien, bien, querido, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, contento, ¿no? La pelea. Usted después del sábado está contento, me imagino. Una alegría. Sí, 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 después del clásico está todo bien. Está todo bien, por ahí está todo bien. Bueno, Carlos, vos propones, y vamos a compartir con los televidentes y a los oyentes se los vamos a contar, algunas cuestiones que podrían hacerse para, bueno, subsanar esto que está ocurriendo entre la nación y las provincias, ¿no? Sí, lo primero que hay que decir que el gobierno de Milay es un gobierno que hace lo que le pide el Fondo Monetario Internacional y para generar el déficit cero que tuvo en enero de este 2024, le podó un 40% de ingreso a los jubilados, se redujeron en un 30% las asignaciones familiares y eliminó el Fondo Compensador del Transporte que en la provincia de Santa Fe, para el año este 2024, serían 46.800 millones de pesos, a lo cual le tiene que sumar otros 38.400 millones de pesos de Fondo Nacional de Incentivo Docente. O sea, un agujero a la provincia de Santa Fe, le roba el gobierno de Milay al pueblo de la provincia de Santa Fe, nada menos que 85.200 millones de pesos en el año. Frente a esto, la decisión que hay que tomar es la que tomó, evidentemente, el gobernador de Chubut, que fue la justicia, la justicia federal le dio la razón, porque es absolutamente ilegal e inconstitucional lo que está haciendo este gobierno absolutamente dependiente y saqueador, que es el gobierno de Milay. Pero también hay que aprovechar que Puyaro dijo, hace un mes atrás, que hay alternativa frente a esto que es cobrarle un impuesto a la riqueza. Eso dijo Puyaro a nivel nacional, es decir, del Arroyo del Medio hacia Buenos Aires. Lo que hay que decirle a Puyaro, gobernador, hágalo puertas adentro de la provincia de Santa Fe, hágalo en casa, cobre 5%, solamente el 5%, a 20 personas, 20 personas jurídicas, que son nuestras exportadoras, 20, solamente 20, si le cobras el 5% de ingresos brutos a estas empresas, que el año pasado en los balances presentaron que facturaron 6 billones y medio de pesos, 6 billones es un número de 13 cifras, el presupuesto de la provincia son 4 billones 853 mil millones, es decir, 20, 20, solamente 20 empresas facturan más que el presupuesto provincial para 3 millones y medio de habitantes. Terrible. Nosotros lo que decimos es, si le cobras el 5%, tal como ustedes lo están mostrando en la placa, tendríamos cerca de 350 mil millones de pesos, con lo cual, por ejemplo, congelarías el precio del boleto y, por ejemplo, le pagarías lo que corresponde a las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Ahora, para eso, hay que tener valentía política, cobrarle a lo que nunca se les cobró, que son las grandes exportadoras en la provincia, porque mi ley, en este camino hacia la disolución nacional, a eliminar la coparticipación, hace añicos ya la idea del artículo 127 de la Constitución Nacional, donde le prohíbe a las provincias cobrarle a las exportadoras. Ya está, ya es suficiente, ya es mucho saqueo. Empecemos a cobrarle solamente a 20 empresas y vamos a tener una solución que por ahora no se está dando. Carlos, hay aquí un elemento importante de no olvidar, ¿no? Y es que la decisión es estrictamente política, eventualmente, del gobernador Pujaro, porque cuenta con mayoría en ambas cámaras. Sí, sí, además de que es una cuestión netamente política, claramente, como vos lo decís, a ver, lo que está en el fondo también, es que el famoso pacto de constitución de la nación argentina, supuestamente república federal, terminó en realidad en 1866, cuando se hizo la guerra con el Paraguay, de ese gobierno tan parecido al de Milay, que fue el gobierno de Mitre, en donde lo que le sacó a la provincia es esta posibilidad, con lo cual el federalismo siempre fue jarabe de pico en la Argentina, porque este es un país que concentra y extranjeriza riquezas en Buenos Aires, pero el argumento fue que como era la guerra del Paraguay, la nación tenía más necesidades que las provincias. Hoy es al revés, porque como el gobierno nacional le declara la inutilidad a las provincias que le proveen al gobierno nacional, hoy las provincias se ven en la necesidad de empezar a ver cómo hacen para mitigar el dolor de nuestro pueblo. Acá hay una cuestión muy concreta, que ojalá la pongan en funciones, porque si no, todo va a la espalda de la clase media y de los sectores populares de la provincia de Santa Fe. ¿Te parece que Pujaro puede tener la decisión política en ese sentido? Recordemos, él militó por Milay, pero también fue insultado por Milay después, es decir, la cosa es tan vertiginosa que uno no sabe muy bien dónde pararse. Yo creo que más que las cuestiones personales son los papeles, los roles que representan las personas. Los roles que representan tanto Javier Milay como, en este caso, el gobernador de la provincia de Santa Fe, son intereses de sectores acomodados, tanto en la provincia de Santa Fe como en el país. Debería serlo, Pujaro, porque tiene un origen de un partido popular como el radicalismo, en donde claramente debería serlo. Tengo mis dudas, de hecho, el aumento que hemos visto en lo que se va a pagar de agua, de luz, esto de autorizarle a las interurbanas a un aumento del 150%, va en dirección contraria a todo esto. Pero más temprano que tarde, la necesidad va a ser tan grande en las provincias, porque las provincias no están en el esquema del FMI y, por lo tanto, no están en la hoja de ruta que sigue Milay, que es la hoja de ruta que impone el FMI. Entonces, más temprano que tarde, vamos a tener que ver una revisión alguna vez progresista en la provincia de Santa Fe del impositivo para que alguna vez paguen más los que más tienen y no como está pasando hoy, en donde la gente, insisto, la clase media y los sectores populares son los que más pagan. Hay que decir que, bueno, el gobernador se enfrenta a una batalla, entre comillas, desde luego, lo de batalla, pero para ejemplificarlo de alguna manera, en varios frentes, ¿no? Porque este brutal corte en cuanto a los recursos lo enfrenta a los estatales, a los docentes, para nada satisfechos con los incrementos, ¿no?, de su salario. Claro, porque en realidad es un saqueo lo que estamos viendo, Abel, es una brutal transferencia del dinero que producen los sectores trabajadores a los sectores concentrados de la economía, por eso me parece que es imprescindible que nuestro pueblo tome consideración que el dinero que hoy le falta a los jubilados, que hoy le falta a los docentes, es un dinero que va a otro lado. Está yendo para pagar deuda externa, está yendo para generar la concentración de riquezas en quienes son los formadores de precios hoy en la Argentina, y eso es lo que hay que determinar, porque eso genera muchísimo dolor para nuestro pueblo, y la única casta que realmente existe en la Argentina, en América del Sur y en el mundo, que es la casta económica, está ganando fortunas, porque es el resultado del robo que hace el gobierno de Milet a favor de estos sectores. Claro, y lo hemos hablado muchas veces, Carlos, y las implicancias, las de corto plazo, bueno, esto no me alcanza, no llego a fin de mes, me reduzco infinidad de cosas, y a largo plazo o a mediano plazo, las consecuencias sociales, la imposibilidad del ascenso de los pibes que después entran en cualquier cosa, bueno, vos lo sabés mejor que yo, la bola de nieve que se arma a partir de situaciones económicas de este tipo, ¿no? No, y además, ¿sabés cuál es lo que ya se empieza a ver, Abel? Y que acordate que vamos a tener consecuencias funestas en las próximas semanas, como ya no se puede pagar el precio del boleto interurbano, porque se han triplicado los precios, la gente empieza a buscar vehículos alternativos. Ahora, esos vehículos alternativos que intentan justamente gambetear la amiciadura que genera este abuso depredatorio de los formadores de precios hace que se salga con las mínimas condiciones en seguridad. Vamos a tener más accidentes laborales, más accidentes laborales en itinere, como se define esto, en viaje al trabajo. Acordate en distintos lugares de la provincia y ni hablar de lo que son las rutas vinculadas a Venado Tuerto. Así que me parece que vamos a tener consecuencias realmente funestas, no solamente en la cuestión social de lo que va a significar que cientos de chicas y de chicos estén más cerca del narcotráfico y de las bandas narcopoliciales que en la escuela y del trabajo, sino que también la gente que quiera seguir laburando y tenga que ir a trasladarse de una ciudad a otra, de un pueblo a una ciudad, al buscar cosas más baratas, se va a encontrar con una peor calidad de transporte y eso va a generar mucho más accidentes. Es realmente, como vos decís, una bola de nieve muy, pero muy dura, pero que se va en contra de la propia gente que va a buscar alternativas. Esta mañana me enteraba, como tantos otros, que estas reducciones son tan drásticas, tan brutales, que hasta se han cortado los controles de alcoholemia, por ejemplo. Por lo tanto, bueno, en fin, estamos expuestos a que cualquiera salga a la ruta en cualquier condición, ¿no? Lo cual potencialmente es extremadamente peligroso, como es notorio, ¿no? Sin dudas. A eso sumarle el recorte que se ha hecho de la provincia en todo lo que tiene que ver con la Agencia de Prevención de Consumos Problemáticos a organizaciones sociales que incluso están vinculadas a la Iglesia Católica, porque no solamente le dan menos dinero, sino que el dinero grande se lo empiezan a dar a iglesias evangélicas en la provincia de Santa Fe. Este es un problema. Es un problema muy, pero muy serio. Y me parece que sobre esto vamos a empezar a hablar y mucho a partir de la semana que viene, porque además estamos en un desarrollo muy grande de lo que es la democratización de los consumos de sustancias ilegales en la provincia de Santa Fe. A eso sumarle lo laboral. Una empresa enorme como Asindar ha decidido por un mes no trabajar. Esto ya lo vimos. Esto es la década del 90. A propósito, Carlos, ¿cómo estás viendo la cuestión seguridad, a partir de esta nueva administración, algunos esquemas que se han puesto? Recién lo escuchábamos a Cocosioni, en relación específicamente al tema del vandalismo en las escuelas, lo que pasó en el comedor, en la Siberia, etc. ¿Cómo estás viendo ese gran tema en Rosario específicamente? Nosotros lo que estamos viendo es que en estos primeros días, mejor dicho, en estos casi dos meses que se han terminado del año 2024, hay un menor número de homicidios, eso está claro, es evidente. Pero al no eliminarse los nichos de corrupción de la policía que generan las bandas narcopoliciales, 147 en toda la provincia de Santa Fe, que fue la que contabilizamos nosotros en diciembre del año pasado, eso más temprano que tarde se va a reconfigurar. Entonces me parece que llenar las cárceles de pobres, que es lo que está volviendo a ocurrir, o esto de desmantelar búnker para que después se construyan 100 metros alrededor del lugar donde estaban originalmente, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero claramente en estos dos meses hay un menor número de homicidios, lo que no quiere decir que haya un menor número de hechos vinculados al narcotráfico, porque lo que sigue invicto al tener mano dura por abajo, es mano blanda, por arriba que es por donde se circula el dinero. Así que más temprano que tarde vamos a tener, acordate, una reconfiguración que va a generar hechos de violencia en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Carlos, la última por ahora. Esto que estás presentando y que lo veíamos, lo graficábamos en esos cuadritos que nos enviaste para ilustrar las cosas. Muchísimas gracias, por otra parte. No, por favor. Es además muy ilustrativo para quienes lo ven por la tele. Esto vos lo vas a presentar, obviamente, ante la... Ya lo presentamos en octubre del año pasado y lo volvimos a hacer ahora junto a una idea que venimos trabajando incluso con Mercedes Meyer, que lo presentó por primera vez, que fue un proyecto de un impuesto adicional al latifundio en la provincia de Santa Fe, el 4% de las explotaciones agropecuarias de la provincia de Santa Fe, el 4, 4 de cada 100, tienen nada menos que el 46% de las explotaciones agropecuarias y pagan como si fuera una explotación agropecuaria de 600 hectáreas cuando tienen, en algunos casos, hasta 20.000 hectáreas, lo cual es alevoso. Por eso digo, alguna vez tiene que aparecer el principio de la lógica que el que tiene más, tiene que pagar más. Si no, siempre la gente es la que pone la espalda para que le carguen la mochila de los impuestos. Así es. Bueno, mirá, estoy recibiendo, mientras charlo con vos, el gobierno de Milley anunció la eliminación del potenciar trabajo. ¿Qué te parece? Me parece una insensibilidad enorme. Me parece una insensibilidad enorme. Sí, 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 me parece una cosa que no para de sorprenderme porque a diferencia de los 90, a diferencia del gobierno que él entusiastamente subraya, que es el gobierno de Menem, a Menem jamás se le hubiera ocurrido este tipo de cosas. Menem parece un humanista al lado de Milley. Entonces, es imprescindible marcar esa diferencia. Así es. No entiendo el destino de esto, salvo que el destino sea hacer de la Argentina, como hoy escuchaba en un panel que hicimos, porque hoy es el verdadero día de la bandera, porque el Belgrano la inventó un día como hoy, el 27 de febrero de 1812. Allí muchos dirigentes están hablando de que tal vez el proyecto de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional es hacer de la Argentina una nueva Yugoslavia. Y me impactó la definición. Por favor. Me impactó. La Yugoslavia fue... Sintéticamente que fue ese proyecto, ¿no? No, el proyecto fue dividir la Yugoslavia, enfrentarla en distintas naciones, en tres naciones, en definitiva, que se dividió Yugoslavia. Y a mí me da la sensación que es eso lo que está tratando de llevar adelante este gobierno de Milena. Y que, insisto, hay que ir más allá de la personalidad tan extraña que tiene el presidente de la nación. El presidente está encarnando un proyecto que tiene intereses económicos y políticos muy marcados, en donde la mayoría de la gente está de sobra en la Argentina, porque la renta y las ganancias tienen que ser de pocos. Esto es tremendo. Entonces, el nivel de insensibilidad, lo que estás marcando vos, tiene que ver con eso. Me parece que hay una cuestión... Alguna vez dijo Cavallo lo mismo que dijo Sarmiento, tal vez en su momento, cuando Sarmiento hablaba de que solamente en la Argentina bastaba con tres provincias. Cavallo dijo algo muy parecido acerca de las provincias que eran absolutamente ineficientes. a mí me parece que ese brutal desarrollo intelectual de creer que hay provincias que son inviables, ese es el concepto de Cavallo, que eran provincias inviables, hoy lo estamos viendo, lo está llevando adelante este hombre que todavía tiene un respaldo popular muy fuerte. Insisto, me parece que la mejor comparación es lo que fue Menem en 1995, cuando ya había dejado de mentir y estaba claro lo que estaba haciendo. Ahora, esto es muy fuerte, van a empezar a haber enfrentamientos muy fuertes por lo que significa la necesidad que va a aparecer en cada una de las provincias. Santa Fe tiene de dónde sacar el dinero, pero hay otras provincias que no. Y el concepto de la nación es lo que va a desaparecer. Por eso cuando Miriam hablaba de la dolarización, la dolarización es aceptar la moneda de Estados Unidos como moneda propia, desaparece la nación. Y esto es lo que está llevando adelante, cortando la coparticipación. Es muy duro lo que estamos sufriendo. Ahora, es un proyecto político imperial de saqueo, concentración y extranjerización de riqueza que lleva adelante este hombre que evidentemente fue votado por muchísimas razones, pero que está llevando adelante un plan de saqueo que va a tener brutales costos sociales. Te mando un abrazo, Carlos. Gracias como siempre por tu gentileza en atendernos y hasta una próxima ocasión que seguramente ocurra. Chau, Abel, un privilegio para mí. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Carlos Delfrade, hombre del Partido de la Democracia Social, un hombre coherente, coherente. Una cuestión que debería ser inherente a cada una de las funciones políticas, sean cual sean, legislativas o del Ejecutivo, pero que a veces es bastante difícil de encontrar. En Carlos siempre ha sido así. Su línea política es la misma desde siempre y en este caso se traduce en esta suerte de posibilidad de solución a estas severas restricciones que tiene la provincia de Santa Fe junto con el resto de las provincias hermanas y que en algunos casos llegaron a situaciones extremas, como en Chubut, en donde se amenazó con o sin comillas, o se advirtió que de no rendir lo que la nación le debía a la provincia, si le debe a la provincia chubutense, bueno, la provincia iba a reaccionar cortando el suministro de lo que posee, en este caso el petróleo y el gas. Santa Fe dice, Carlos, puede acudir a estos recursos, son apenas 20 nombres y podría incluso tener superávit con respecto a lo que le envía o le enviaba la nación. Pero claro, hace falta una decisión política. Pujaro tiene la gran ventaja que cuenta con mayoría propia en ambas cámaras. Esto es una situación prácticamente única, excepcional. Es decir, tenés el voto asegurado en ambas cámaras, prácticamente asegurado. En fin, veremos qué ocurre. Bueno, nosotros vamos a recordar a aquellos amigos que nos acompañan noche a noche aquí, en Fuera de Agenda, por VER TV. Sin duda, porque, bueno, sabemos, no solo Rosario, toda la provincia está sufriendo, entre otras consecuencias, el aumento del transporte interurbano y otra serie de consideraciones que conocemos. Está sufriendo el plan del gobierno de mi ley con severísimas restricciones a los fondos que se envían a las provincias argentinas. Santa Fe no es la excepción, lamentablemente. En algunos lugares la cosa se puso muy caliente, como en Chubut. Y en otros, bueno, hay soluciones posibles, alternativas, planteadas, por ejemplo, por un legislador, que en este caso es Carlos del Frade, hombre del Frente Amplio por la Soberanía, quien tiene la amabilidad de atendernos, Carlos, compañero en líderes periodísticas y legislador, por supuesto. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, Abel, un gustazo hablar con vos. ¿Cómo estás? Bien, bien, querido. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, contento, ¿no? La pelea. Usted después del sábado está contento, me imagino. Una alegría. Sí, sí, sí. Después del clásico está todo bien. Está todo bien. Por ahí está todo bien. Bueno, Carlos, vos propones, y vamos a compartir con los televidentes y a los oyentes se los vamos a contar algunas cuestiones, ¿no? Que podrían hacerse para, bueno, subsanar esto que está ocurriendo entre la Nación y las provincias, ¿no? Sí, lo primero que hay que decir es que el gobierno de Milley es un gobierno que hace lo que le pide el Fondo Monetario Internacional y para generar el déficit cero que tuvo en enero de este 2024 le podó un 40% de ingreso a los jubilados, se redujeron en un 30% las asignaciones familiares y eliminó el Fondo Compensador del Transporte que en la provincia de Santa Fe, Abel, hace un... para el año este 2024 serían 46.800 millones de pesos a lo cual le tiene que sumar otros 38.400 millones de pesos de Fondo Nacional de Incentivo Docente, o sea, un agujero a la provincia de Santa Fe, le roba el gobierno de Milley al pueblo de la provincia de Santa Fe, nada menos que 85.200 millones de pesos en el año. Frente a esto, la decisión que hay que tomar es la que tomó evidentemente el gobernador de Chubut, que fue la justicia, la justicia federal le dio la razón porque es absolutamente ilegal e inconstitucional lo que está haciendo este gobierno absolutamente dependiente y saqueador, que es el gobierno de Milley, pero también hay que aprovechar que Puyaro dijo hace un mes atrás que hay alternativa frente a esto que es cobrarle un impuesto a la riqueza, eso dijo Puyaro a nivel nacional, es decir, del Arroyo del Medio hacia Buenos Aires. Lo que hay que decirle a Puyaro, gobernador, hágalo puertas adentro de la provincia de Santa Fe, hágalo en casa, cobre 5%, solamente el 5%, a 20 personas, 20 personas jurídicas, que son nuestras exportadoras, 20, solamente 20, si le cobras el 5% de ingresos brutos a estas empresas que el año pasado en los balances presentaron que facturaron 6 billones y medio de pesos, 6 billones es un número de 13 cifras, el presupuesto de la provincia son 4 billones 853 mil millones, es decir, 20, 20, solamente 20 empresas facturan más que el presupuesto provincial para 3 millones y medio de habitantes. Nosotros lo que decimos es, si le cobras el 5%, tal como ustedes lo están mostrando en la placa, tendríamos cerca de 350 mil millones de pesos, con lo cual, por ejemplo, congelarías el precio del boleto y, por ejemplo, le pagarías lo que corresponde a las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Ahora, para eso hay que tener valentía política, cobrarle a lo que nunca se les cobró, que son las grandes exportadoras en la provincia, porque mi ley, en este camino hacia la disolución nacional, a eliminar la coparticipación, hace añicos ya la idea del artículo 127 de la Constitución Nacional, donde le prohíbe a las provincias cobrarle a las exportadoras. Ya está, ya es suficiente, ya es mucho saqueo. Empecemos a cobrarle solamente a 20 empresas y vamos a tener una solución que por ahora no se está dando. Carlos, hay aquí un elemento importante de no olvidar, ¿no? Y es que la decisión es estrictamente política, eventualmente, del gobernador Pujaro, porque cuenta con mayoría en ambas cámaras. Sí, sí, además de que es una cuestión netamente política, claramente, como vos lo decís, a ver, lo que está en el fondo también es que el famoso pacto de constitución de la nación argentina, supuestamente república federal, terminó en realidad en 1866, cuando se hizo la guerra con el Paraguay, de ese gobierno tan parecido al de Milay, que fue el gobierno de Mitre, en donde lo que le sacó a la provincia es esta posibilidad, con lo cual el federalismo siempre fue jarabe de pico en la Argentina, porque este es un país que concentra y extranjeriza riquezas en Buenos Aires, pero el argumento fue que, como era la guerra del Paraguay, la nación tenía más necesidades que las provincias. Hoy es al revés, porque como el gobierno nacional le declara la inutilidad a las provincias que le proveen al gobierno nacional, hoy las provincias se ven en la necesidad de empezar a ver cómo hacen para mitigar el dolor de nuestro pueblo. Acá hay una cuestión muy concreta que ojalá la pongan en funciones, porque si no, todo va a la espalda de la clase media y los sectores populares de la provincia de Santa Fe. ¿Te parece que Pujaro puede tener la decisión política en ese sentido? Recordemos, él militó por Milay, pero también fue insultado por Milay después, es decir, la cosa es tan vertiginosa que uno no sabe muy bien dónde pararse, ¿no? Yo creo que más que las cuestiones personales son los papeles, los roles que representan las personas. Los roles que representan tanto Javier Milay como, en este caso, el gobernador de la provincia de Santa Fe, son intereses de sectores acomodados, tanto en la provincia de Santa Fe como en el país. Debería serlo, Pujaro, porque tiene un origen de un partido popular como el radicalismo, en donde claramente debería serlo. Tengo mis dudas, de hecho, el aumento que hemos visto en lo que se va a pagar de agua, de luz, esto de autorizarle a las interurbanas a un aumento del 150% va en dirección contraria a todo esto. Pero más temprano que tarde, la necesidad va a ser tan grande en las provincias, porque las provincias no están en el esquema del FMI y por lo tanto no está en la hoja de ruta que sigue Milay, que es la hoja de ruta que impone el FMI. Entonces, más temprano que tarde, vamos a tener que ver una revisión alguna vez progresista en la provincia de Santa Fe del impositivo, para que alguna vez paguen más los que más tienen y no como está pasando hoy, en donde la gente, insisto, la clase media y los sectores populares son los que más pagan. Hay que decir que, bueno, el gobernador se enfrenta a una batalla, entre comillas, desde luego, lo de batalla, pero para ejemplificarlo de alguna manera, en varios frentes, ¿no? Porque este brutal corte en cuanto a los recursos lo enfrenta a los estatales, a los docentes, para nada satisfechos con los incrementos, ¿no? De su salario. Claro, porque en realidad es un saqueo lo que estamos viendo, Abel. Es una brutal transferencia del dinero que producen los sectores trabajadores a los sectores concentrados de la economía. Por eso me parece que es imprescindible que nuestro pueblo tome consideración que el dinero que hoy le falta a los jubilados, que hoy le faltan a los docentes, es un dinero que va a otro lado. Está yendo para pagar deuda externa, está yendo para generar la concentración de riquezas en quienes son los formadores de precios hoy en la Argentina. Y eso es lo que hay que terminar porque eso genera muchísimo dolor para nuestro pueblo. Y la única casta que realmente existe en la Argentina, en América del Sur y en el mundo, que es la casta económica, está ganando fortunas porque es el resultado del robo que hace el gobierno de Millet a favor de estos sectores. Claro, y lo hemos hablado muchas veces, Carlos, ¿no? Y las implicancias, las de corto plazo, bueno, esto no me alcanza, no llego a fin de mes, me reduzco infinidad de cosas. Y a largo plazo o a mediano plazo, las consecuencias sociales, ¿no? La imposibilidad del ascenso de los pibes que después entran en cualquier cosa. Bueno, vos lo sabés mejor que yo. La bola de nieve que se arma a partir de situaciones económicas de este tipo, ¿no? No, y además, ¿sabés cuál es lo que ya se empieza a ver, Abel? Y que acordate que vamos a tener consecuencias funestas en las próximas semanas. Como ya no se puede pagar el precio del boleto interurbano, porque se han triplicado los precios, la gente empieza a buscar vehículos alternativos. Ahora, esos vehículos alternativos que intentan justamente gambetear la amiciadura que genera este abuso depredatorio de los formadores de precios, hace que se salga con las mínimas condiciones en seguridad. Vamos a tener más accidentes laborales, más accidentes laborales en itinere, como se define esto, en viaje al trabajo. Acordate en distintos lugares de la provincia, y ni hablar de lo que son las rutas vinculadas a Venado Tuerto. Así que me parece que vamos a tener consecuencias realmente funestas, no solamente en la cuestión social de lo que va a significar que cientos de chicas y de chicos estén más cerca del narcotráfico y de las bandas narcopoliciales que en la escuela y del trabajo, sino que también la gente que quiera seguir laburando y tenga que ir a trasladarse de una ciudad a otra, de un pueblo a una ciudad, al buscar cosas más baratas, se va a encontrar con una peor calidad de transporte y eso va a generar mucho más accidentes. Es realmente, como vos decís, una bola de nieve muy, pero muy dura, pero que se va en contra de la propia gente que va a buscar alternativas. Esta mañana me enteraba, como tantos otros, que estas reducciones son tan drásticas, tan brutal, es que hasta se han cortado los controles de alcoholemia, por ejemplo. Por lo tanto, bueno, en fin, estamos expuestos a que cualquiera salga a la ruta en cualquier condición, ¿no? Lo cual potencialmente es extremadamente peligroso, como es notorio, ¿no? Sin dudas. A eso sumarle el recorte que se ha hecho de la provincia en todo lo que tiene que ver con la Agencia de Prevención de Consumos Problemáticos a organizaciones sociales que incluso están vinculadas a la Iglesia Católica, porque no solamente le dan menos dinero, sino que el dinero grande se lo empiezan a dar a iglesias evangélicas en la provincia de Santa Fe. Este es un problema, es un problema muy, pero muy serio. Y me parece que sobre esto vamos a empezar a hablar y mucho a partir de la semana que viene, porque además estamos en un desarrollo muy grande de lo que es la democratización de los consumos de sustancias ilegales en la provincia de Santa Fe. A eso sumarle lo laboral. Una empresa enorme como Asindar ha decidido por un mes no trabajar. Esto ya lo vimos, esto es la década del 90. A propósito, Carlos, ¿cómo estás viendo la cuestión seguridad, no? A partir de, bueno, esta nueva administración, algunos esquemas que se han puesto. Recién lo escuchábamos a Cocosioni, en relación específicamente al tema del vandalismo en las escuelas, lo que pasó en el comedor en la Siberia, etcétera. ¿Cómo estás viendo ese gran tema, no? En Rosario específicamente. Nosotros lo que estamos viendo es que en estos primeros días, ya mejor dicho, en estos casi dos meses que se han terminado del año 2024, hay un menor número de homicidios, eso está claro, es evidente. Pero al no eliminarse los nichos de corrupción de la policía que generan las bandas narcopoliciales, 147 en toda la provincia de Santa Fe, que fue la que contabilizamos nosotros en diciembre del año pasado, eso más temprano que tarde se va a reconfigurar. Entonces me parece que llenar las cárceles de pobres, que es lo que está volviendo a ocurrir, o esto de desmantelar búnker para que después se construyan 100 metros alrededor del lugar donde estaban originalmente, es pan para hoy, hambre para mañana. Pero claramente en estos dos meses hay un menor número de homicidios, lo que no quiere decir que haya un menor número de hechos vinculados al narcotráfico, porque lo que sigue invicto al tener mano dura por abajo, es mano blanda por arriba que por donde se circula el dinero. Así que más temprano que tarde vamos a tener, acordate, una reconfiguración que va a generar hechos de violencia en distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Carlos, la última por ahora, esto que estás presentando y que lo veíamos, lo graficábamos en esos cuadritos que nos enviaste para ilustrar las cosas. Muchísimas gracias, por otra parte. No, por favor, es además muy ilustrativo para quienes lo ven por la tele. Esto vos lo vas a presentar, obviamente, ante la... Ya lo presentamos en octubre del año pasado y lo volvimos a hacer ahora junto a una idea que venimos trabajando incluso con Mercedes Meyer, que lo presentó por primera vez, que fue un proyecto de un impuesto adicional al latifundio. En la provincia de Santa Fe, el 4% de las explotaciones agropecuarias de la provincia de Santa Fe, el 4, 4 de cada 100 tienen nada menos que el 46% de las explotaciones agropecuarias y pagan como si fuera una explotación agropecuaria de 600 hectáreas cuando tienen, en algunos casos, hasta 20.000 hectáreas, lo cual es alevoso. Por eso digo, alguna vez tiene que aparecer el principio de la lógica que el que tiene más tiene que pagar más. Si no, siempre la gente es la que pone la espalda para que le carguen la mochila de los impuestos. Así es. Bueno, mirá, estoy recibiendo, mientras charlo con vos, el gobierno de Milley anunció la eliminación del potenciar trabajo. ¿Qué te parece? Me parece una insensibilidad enorme. Me parece una insensibilidad enorme. Sí, 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 me parece una cosa que no para de sorprenderme porque a diferencia de los 90, a diferencia del gobierno que él entusiastamente subraya, que es el gobierno de Menem, a Menem jamás se le hubiera ocurrido este tipo de cosas. Menem parece un humanista al lado de Milley. Entonces, es imprescindible marcar esa diferencia. Así es. No entiendo el destino de esto, salvo que el destino sea hacer de la Argentina, como hoy escuchaba en un panel que hicimos, porque hoy es el verdadero día de la bandera, porque Bergerano la inventó un día como hoy, el 27 de febrero de 1812. O sea, allí muchos dirigentes están hablando de que tal vez el proyecto de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional es hacer de la Argentina una nueva Yugoslavia. Y me impactó la definición. Por favor. Me impactó. La Yugoslavia fue... Sintéticamente que fue ese proyecto, ¿no? No, el proyecto fue dividir la Yugoslavia, enfrentarla en distintas naciones, en tres naciones, en definitiva, que se dividió Yugoslavia. Y a mí me da la sensación que es eso lo que está tratando de llevar adelante este gobierno de Milley. Que, insisto, hay que ir más allá de la personalidad tan extraña que tiene el presidente de la nación. El presidente está encarnando un proyecto que tiene intereses económicos y políticos muy marcados en donde la mayoría de la gente está de sobra en la Argentina porque la renta y las ganancias tienen que ser de pocos. Esto es tremendo. Entonces, el nivel de insensibilidad, lo que estás marcando vos, tiene que ver con eso. Me parece que hay una cuestión... Alguna vez dijo Cavallo lo mismo que dijo Sarmiento, tal vez en su momento, cuando Sarmiento hablaba de que solamente en la Argentina bastaba con tres provincias. Cavallo dijo algo muy parecido acerca de las provincias que eran absolutamente ineficientes. A mí me parece que ese brutal desarrollo intelectual de creer que hay provincias que son inviables, ese es el concepto de Cavallo, que eran provincias inviables, hoy lo estamos viviendo, lo está llevando adelante este hombre que todavía tiene un respaldo popular muy fuerte. Insisto, me parece que la mejor comparación es lo que fue Menem en 1995 cuando ya había dejado de mentir y estaba claro lo que estaba haciendo. Ahora, esto es muy fuerte, van a empezar a haber enfrentamientos muy fuertes por lo que significa la necesidad que va a aparecer en cada una de las provincias. Santa Fe tiene de dónde sacar el dinero, pero hay otras provincias que no. Y el concepto de la nación es lo que va a desaparecer. Por eso cuando Mireia hablaba de la dolarización, la dolarización es aceptar la moneda de Estados Unidos como moneda propia, desaparece la nación, y esto es lo que está llevando adelante, cortando la coparticipación. Es muy duro lo que estamos sufriendo. Ahora, es un proyecto político imperial de saqueo, concentración y extranjerización de riqueza que lleva adelante este hombre que evidentemente fue votado por muchísimas razones, pero que está llevando adelante un plan de saqueo que va a tener brutales costos sociales. Te mando un abrazo, Carlos. Gracias como siempre por tu gentileza en atendernos y hasta una próxima ocasión que seguramente ocurre. Chao, Abel, un privilegio para mí. Un abrazo grande. Un abrazo grande, viejo. Chao, chao. Carlos Delfrade, hombre del Partido de la Democracia Social, un hombre coherente, coherente. Una cuestión que debería ser inherente a cada una de las funciones políticas, sean cual sean, legislativas o del Ejecutivo, pero que a veces es bastante difícil de encontrar. En Carlos siempre ha sido así. Su línea política es la misma desde siempre y en este caso se traduce en esta suerte de posibilidad de solución a estas severas restricciones que tiene la provincia de Santa Fe junto con el resto de las provincias hermanas y que en algunos casos llegaron a situaciones extremas, como en Chubut, en donde se amenazó con o sin comillas o se advirtió que de no rendir lo que la nación le debía a la provincia y le debe a la provincia chubutense, bueno, la provincia iba a reaccionar cortando el suministro de lo que posee, en este caso el petróleo y el gas. Santa Fe dice, Carlos, puede acudir a estos recursos, son apenas 20 nombres y podría incluso tener superávit con respecto a lo que le envía o le enviaba la nación. Pero claro, hace falta una decisión política. Pujaro tiene la gran ventaja que cuenta con mayoría propia en ambas cámaras. Esto es una situación prácticamente única, excepcional. Es decir, tenés el voto asegurado en ambas cámaras, prácticamente asegurado. En fin, veremos qué ocurre. Nosotros vamos a recordar a aquellos amigos que nos acompañan noche a noche aquí en Fuera de Agenda por VER TV.